Donde quiera que estés, esperemos que estés muy bendecido, lleno del favor y de la gracia de Dios. Los dones del Espíritu Santo, el don de sanidad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A otros, y por este mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Y su fama se extendía por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. Y él los sanaba, y los seguían grandes multitudes. Mateo 4, versículo 23. La gente venía de todas partes, tanto para oírlo como para ser sanados. Él nunca rechazó a nadie, sino que sanó todas las diversas enfermedades, dolencias, deformaciones, defectos y lesiones. También echó fuera demonios y libró a la gente de los problemas que estos causaban. Hay problemas mentales. Vemos al endemoniado gadareno, como el Señor los sanó. Hay problemas mentales y él muestra cómo libera y sana. Dios puede sanarte ahí donde estás. En estos momentos siento que hay mucha gente que sufre de depresión, que siente que está perdiendo la memoria, la cabeza. Vamos a orar esta mañana específicamente por eso, creyendo que Dios es el que sana y el que tiene todo el poder. Nosotros como iglesia somos edificados sobre la base del poder del Espíritu Santo de Dios para que se manifieste su gloria y los demás conozcan de su poder. Tú puedes recibir el don de sanidad ahí donde estás. Recíbelo en esta mañana, pídeselo al Espíritu Santo, di conmigo Espíritu Santo. Yo recibo esta mañana el don de sanidad. Este regalo precioso lo acepto en mi vida para poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Hoy recibo de tu amor y de tu misericordia y cancelo toda enfermedad en mi vida, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, enfermedades físicas. Las cancelo, se van de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente, de mis generaciones y declaro sanidad total en esta hora. Por la sangre de Cristo, por la llaga del Cordero, por la unción del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Un feliz viernes, les amamos y continúa disfrutando de los dones del Espíritu Santo, el don de sanidad.